La permanencia en la ACB y ganar este sábado al Lagunaro sería un paso definitivo. De la trayectoria del equipo y del resto de actualidad aurinegra, hemos hablado con su presidente. Plantarle cara al Barcelona Rígal y vencer al Real Madrid en el Palacio de los Deportes ha consagrado a un equipo que aterrizó en la ACB con el cartel de recién ascendido, pero que, con el transcurso de las jornadas, ha comenzado a hacerse un nombre en la élite del baloncesto. Ha adaptado la competición y ahora estamos dando el nivel que presuponíamos al principio que teníamos e incluso algunos pensamos que estamos por encima del nivel que verdaderamente tiene el equipo. Con 11 victorias en lo que va de campeonato, un solo triunfo podría valerle al Canarias para la permanencia. Lo ideal es seguir partido a partido, lo ideal es ganar todo lo que podamos y no soñar en cosas más arriba de la permanencia. Nosotros estamos inmersos en la campaña de ventas de acciones, que es el paso para seguir en la ACB. Si deportivamente conseguimos la permanencia, lo que tenemos que hacer ahora es conseguirlo siendo sociedad nueva deportiva. Un proyecto de reconversión con el que la directiva pretende asegurar el futuro del club en la ACB.